Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador, suscríbete, y activa todas las notificaciones. Así reapareció Ferdinando Valencia con Tadeo tras funeral de Dante. La semana pasada, el actor Ferdinando Valencia y su esposa Brenda Kellerman vivieron un triste momento. La muerte de su pequeño Dante, quien perdió la batalla contra la meningitis que padecía. Con una pena tan grande, el histrión y su esposa le dieron el último adiós al pequeño Dante acompañados de familiares y amigos. La despedida fue muy conmovedora tras el indescriptible dolor que siente un padre al perder a su hijo. A pesar del gran sufrimiento que les provocó la pérdida de su bebé, la pareja tiene que continuar y retomar su vida, pues aún les sobrevive su mellizo Tadeo, quien sin duda es el motor de ambos para reconfortarse pronto. Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman se han refugiado en la fe y en el gran cariño que sus fans, familiares y amigos les demuestran cada vez que pueden. Hace poco, Brenda fue criticada en redes sociales por los internautas, quienes aseguraron que la vieron sonriente en el funeral de su hijo, pues ella enfrentó este amargo momento con gran interés al lado de su esposo y del pequeño Tadeo, con lo que señalaron que ella no había sentido tanto dolor como Ferdinando. Esa vez, Kellerman se defendió publicando un mensaje en el que señaló que al partir su bebé le dejó la paz que ella le pidió y agregó. Salgo sonriendo, tú sí sabes por qué y Dios también. Gracias por dejar a tu mami con tanta fuerza y paz te amaré por siempre. Sin duda, el otro motivo de la sonrisa en el rostro de Brenda es su pequeño Tadeo, quien le da la fuerza para seguir adelante. Y ahora fue el actor quien enterneció a los internautas con hermoso video que protagoniza con su bebé. El material audiovisual fue captado por su cuñado Jefferson Kellerman y en él se observa a Ferdinando recostado en un sillón y cargando a Tadeo con gran delicadeza. Lo sostiene sobre su pecho mientras lo mira con dulzura y lo besa con mucho amor, sin darse cuenta de que está siendo grabado. El actor no pierde ni un segundo para demostrar el amor que le tiene a su hijo. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias!